Música Hemos llegado al viernes la semana Pide piste una semana Que arrancó con la conquista Hablamos de conquistas Y también vimos imperios Y vimos que si hay violencia El problema se pone serio Nos copamos con los papas Recordamos a los incas Y leímos Marco Polo Navegamos ríos de tinta Los murales de Rivera Y Aztecas originarios Increíble cuántas cosas para mí Es extraordinario Yo, 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 yo La semana se termina También termina Esta rima Rapea, Zamba y Línea Somos Pablo y Carolina Y saludamos Argentina ¡Argentina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos mediodías! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, amigos y amigas! ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Ahí seguimos nosotros Y seguimos educando Cuarto y quinto con Zamba ¿Cómo andan los chicos? Y las chicas de todo el país Los maestros y las maestras también ¡Hola! ¡Hola, Zamba! ¡Hola, Zamba! ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡Hola, niño! ¡Viernes! Acuérdense que este programa Lo pueden ver enterito Enterito Por Canal Paca Paca Las 17 horas Y si el fin de semana No se extrañan Pueden vernos en las redes De la televisión pública En las redes de Canal Paca Paca Y pueden ver los programas Y una cosa Para maestros y maestras Que a veces nos preguntan ¿Cuándo hablaron de tal tema? ¿Cuándo hablaron del otro tema? Al final del programa Siempre pasamos Hacemos el repaso del día Y al final del día Se dice cuáles fueron los temas Que tratamos durante ese día Bien, hoy es viernes Vamos a hacer un repaso Seguramente de la semana Pero tenemos un tema del día Y yo no sé cuál es el tema del día ¿Qué es la pregunta Que nos traerá Zamba? No lo sabemos Seguramente hoy vamos a terminar Con el tema de los imperios Y la conquista Pero ¿Quién sabe todo esto? Nuestra maestra ¡Lara! Hola, hola, Pablo Hola, Karol Hola, los chicos y las chicas De cuarto y quinto ¿Cómo están? Y estamos muy bien Porque es viernes Y estamos terminando Este tema de la semana ¿Cuál era? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema Que nos convocaba? ¿Qué es un imperio? ¿Qué es un imperio? Y seguimos con nuestro hashtag Seguimos con el hashtag Claro Pueblos originarios Ahí nos pueden seguir Mandando sus mapas Con el recorrido Con los recorridos que hicieron Bien Bien Con los recorridos Que les gustaría hacer Con las familias Que tienen en alguna zona Que nosotros todavía no conocemos Y con todos los conocimientos Que tengan sobre los pueblos imaginarios Nos mandan a las redes sociales Con el hashtag Pueblos originarios Y esta semana estuvimos viendo ¿Se acuerdan que estuvimos conociendo Dos de los imperios más importantes Que había en América Antes de la llegada de los españoles? Pero no hablamos tanto De lo que pasaba Más lejos De América Y yo estuve ahí Con Zamba Me lo crucé Y me dijo que De algo tiene que ver La pregunta de hoy Tiene que ver un poco con esto ¿Qué pasaba más lejos? Así que ¿Cuál es la pregunta Que nos trae Zamba hoy? A ver Zamba ¿Qué hablaron con Lara? A ver ¿Cuáles eran los imperios europeos En el siglo XV? Y ahí tenemos el XV Y se acuerdan los chicos y las chicas Como vimos los números romanos Porque la X vale 10 Y la B vale 5 Entonces 10 más 5 es 15 Perfecto Ahí está Y estuvimos haciendo este recorrido Para acompañarnos en este recorrido Porque como hoy es viernes Vamos a recordar un poco Lo que vimos en la semana ¿Se acuerdan que el lunes Arrancamos viendo Que era un imperio? ¿No? Y dijimos que un imperio Es un estado Donde hay muchos pueblos ¿Sí? Distintos Con diferentes culturas Diferentes lenguas Diferentes creencias Y que el imperio Justamente depende Del tipo de imperio Estas culturas Las respeta Las toma Las integra O las elimina ¿No? Estamos viendo diferentes modos Que tenían los incas Y los aztecas De relacionarse Con los pueblos Que iban anexando Su territorio Perfecto Y también vimos Los imperios incas Y el imperio azteca Y vimos también Como ellos iban anexando Los territorios A veces era bueno Acordamos Seguían teniendo La misma lengua Seguían teniendo Las mismas culturas Pero a veces Si esto generaba Mucha resistencia Iban a la guerra Exactamente Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer nos quedamos Con una idea Con algo que nos surgió A partir de lo que estuvimos Viendo de los mapas Es que Nosotros hoy No tenemos muchos No quedaron cosas Los españoles Arrasaron con todo Lo que era cultura Con todos los documentos Cuestiones religiosas Todo Lo arrasaron O trataron de arrasar todo Algunas cosas Que eran Justamente esta es la diferencia De estos imperios De los que hablamos Que estaban en América Los ingas y los aztecas Con el imperio español Esto de que no respetó Sino que Eliminó un poco Todas las expresiones Culturales Que había en América Alguien que estuvo Averiguando muchas cosas Es Niña Y para el tema de hoy Tiene una pregunta Que le quiero hacer A todos y a todas En arroba mundo zamba Que es la siguiente Niña investiga Y nos dice ¿Cómo se llama Esta embarcación? Atentos ¿Cómo se llama? ¿Se llama Belín? ¿Se llama Bergantín? ¿Concursantes? ¿Se llama Barcotín? ¿O se llama Belerón? ¿Cuál será ¿Cuál será la opción correcta? ¿La respuesta es? ¿La respuesta es? No, todavía no la digas Así los chicos y las chicas Pueden entrar A arroba mundo zamba Y contestar ahí Cuál es la opción correcta Y la vemos al final del programa Claro Y en relación a esto A esto de la embarcación Nosotros sabemos que Europa en este momento Sobre todo España y Portugal Por la situación geográfica En la que estaban Que después lo vamos a ver Tenían desarrollada la navegación Tenían instrumentos de navegación Ayer vimos que tenían Un desarrollo de la cartografía De los mapas Y usaban Fíjense Ellos hacían rutas marítimas Que se llaman a los recorridos Que se hacen por los mares Y usaban este tipo de embarcaciones Que tenemos ahí En una placa Para ver Ahí está Estos eran los tipos De barcos Que usaban en esa época Para explorar Se acuerdan que hablamos De las exploraciones Por los mares Y ahora Los invito a tomar nota Porque nosotros tomamos nota Cuando vamos a ver algún tape Que nos da un poco más De información De estos imperios europeos Que estaban en el siglo XV Entonces le decimos a los chicos A las chicas Que tomen nota Porque vamos a ver En este momento Este hermoso video Que se llama Horizontes La ubicación de España y Portugal En la península ibérica De cara al océano Atlántico Y cercana a las costas de África Permitió el desarrollo De una cultura marinera Los conocimientos Y la experiencia Que adquirieron a través del tiempo Los llevarían a producir Las transformaciones necesarias Para navegar en alta mar Pero hubo una causa Muy importante Que impulsó las exploraciones Ahora veamos este mapa El imperio turco Había bloqueado El mar mediterráneo Y los europeos Tuvieron que buscar Nuevas rutas marítimas Bien O sea que Como vos dijiste Lara España y Portugal Eran dos potencias Muy importantes En ese momento en Europa Exactamente Me llamó mucho la atención Lo del imperio turco Entonces Pusieron ahí Un bloqueo Para el mar Entonces tuvieron que ver Hacia otros horizontes Y por eso también Investigaron marítimamente Por otros horizontes Se vieron obligados La más fuerza en ese momento Que fue la que llegó A nuestras tierras Fue la de la zona de Castilla Por eso nosotros hablamos El castellano ¿No? Y si nosotros vemos Cómo fueron estas conquistas Que justamente lo que hicieron Fue imponer su propia cultura También así fue que llegaron Las lenguas que ellos hablaban Por eso Si pensamos en América La mayoría de los países De América Hablan el español El castellano El castellano El castellano es justamente De la zona de Castilla Y Brasil por ejemplo Hablan el portugués Porque según cuál fue La zona que llegó El país que llegó Fue que impusieron su idioma Si vamos un poquito más arriba Nos encontramos con un Con un país Que sigue estando En Latinoamérica Sí Cerquita de Pegadito a Brasil Que se llama Guayana francesa Justamente esto tiene que ver Con la influencia De los franceses Que fueron los que llegaron Llegaron Seguimos subiendo Y están en Estados Unidos Que hablan del inglés Porque justamente ahí Fueron los ingleses Los que llegaron Entonces ahí vemos Este tipo de conquista Que eliminaba las raíces E imponía su cultura No como los incas Por ejemplo Que vimos que ellos Hablaban el quechua Pero que cuando llegaron Y lograron conquistar El territorio Donde estaban los diaguitas Les permitieron mantener Su lengua Que era el cacán ¿No es cierto? Bueno y yo No sé si ustedes notaron Yo acá me quedé sola No sé qué pasó con Pablo Yo sé que Caro tenía Intenciones de viajar Al futuro Perdón Al pasado Y yo no sé si lo logró Carolina ¿Pudiste? Estoy en este momento Exactamente En este momento Estoy en el siglo XV Exactamente En Tordesillas Una ciudad de España Porque estamos por ver En este momento En este preciso Preciso momento Cómo se va a firmar Un pacto muy importante Para el comercio Internacional En estas zonas Que tienen que ver Europeas Hacia otro lugar Y vamos a ver Si podemos encontrar Un testimonio De alguien Que nos pueda decir Cómo es el clima Que se está viviendo En este momento Buenos días señor Hola Usted querrá decir Buenas tardes Claro Buenos días Porque yo vengo De Buenos Aires De Argentina Pero bueno Estamos para Seguimos educando Con Zamba Perdón ¿De dónde ha dicho Que viene usted? De un lugar Que se llama Argentina Bueno Donde está cerca Del río de la Plata Un lugar donde usted Todavía no conoce Que ha dicho Río de la Plata Y dígame Márcame aquí en el mapa Donde queda ese lugar Bueno Es un lugar Que tiene una gran extensión De tierra Al sur de las Antillas Con riquezas naturales Impresionantes Y culturas también Impresionantes Con riqueza cultural Y obviamente Con diferentes maneras De vivir Muy importantes Pero mujer Que me está entusiasmando Dígame Márquemelo Porque justamente Estamos aquí Con los hermanos Del imperio portugués Para dividirnos Las tierras Que vayamos a descubrir Y si usted me dice Que debajo de las Antillas Hay riquezas naturales Y riquezas culturales Necesitamos saber bien Exactamente Dónde es eso Exacto Exacto Por eso hemos venido Hasta aquí Para interiorizarnos Un poco más Sobre el pacto Que la historia Recordará Como el tratado De torresillas Está bien Está bien Yo le voy a contar Pero usted debe contarme Dónde queda ese lugar ¿Sabe que aquí estamos Con los portugueses Tratando de dividirnos Los terrenos Que vayamos a conquistar? Pues claro El amigo Cristóbal Colón Ha descubierto América Hace dos años Entonces nosotros dijimos Salimos con las expediciones Pero ¿Qué vamos a hacer Con los terrenos Que conquistemos? Ellos quieren todo Nosotros queremos todo Entonces estamos tratando De ponernos de acuerdo ¿Sabe usted? Claro, claro Entiendo O sea que Entre la corona española Y el reino de Portugal Se repartirá El continente americano Y todo lo que vaya Está surgiendo por ahí Bien, bien Todavía no sabemos Qué es lo que vamos a encontrar Pero lo que sí sabemos Y lo que nosotros pensamos Los españoles Que como fuimos Lo primero que lo descubrimos Lo primero que llegamos A esos lugares Tenemos que tener Mayor importancia Tenemos poder de decisión Pero ya nos vamos a poner De acuerdo con los portugueses Claro que sí Claro, claro Pero ustedes van a llegar A un territorio Donde hay personas Que están habitando Y esas personas Ustedes van a acordar a algo Van a charlar ¿Con quién? ¿Con quién? No entiendo la pregunta Y bueno Está el Imperio Azteca El Imperio Inca El territorio Maya Donde está lleno de riquezas De personas A las cuales van a asociar O van a acordar algo Usted me está preguntando Si nosotros vamos a ir a hablar Con esos seres salvajes Que habitan esa tierra Mujer, me hace reír ¿Quiere que vayamos a hablar Con los seres salvajes? Bueno, esta nota ya Para mí la di por terminada ¿Por qué se pone así? Porque se ofende, mujer ¿Por qué se ofende? Si son seres salvajes No, no, le agradezco Le agradezco Vuelvo a mi tiempo Gracias No, 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 no Vuelva Dígame dónde queda En ese territorio Donde está Río de la Plata No le voy a decir Por favor, no necesito Gracias, señor Carolina No me digas Que Carolina logró ir A la época donde se firmó El Tratado de Tordesillas Nosotros habíamos visto En el video Que Portugal y España Por la zona geográfica Donde estaban ubicadas Tenían un gran desarrollo De las exploraciones por mar ¿No es cierto? Ahora ellos Después de haber llegado Colón a América Ya antes de terminar De conocer Todo lo que La extensión Del continente americano Ya se habían Puesto de acuerdo En dividir Las futuras conquistas Justamente El Tratado de Tordesillas Que a veces le decimos A los chicos Para que se acuerden Que lo asocien Con la tortilla Que ellos se dividieron Estos territorios Que todavía Ni siquiera conocían Y tenemos un mapa Acá que se llama El Planisferio de Cantino Que nos muestra Nos muestra justamente Ven que ahí Hay una línea vertical Que divide La parte de América Que ven Que no está completa La parte de América Porque era la parte Que hasta ese momento Conocían de América Y ya habían hecho Esta división De lo que se repartía Entre Portugal Y España Impresionante Me dio una pregunta Por hacer Viendo tú Que extraño Y hermoso Viajar en el tiempo Como la envidio La envidio sanamente Cuando hace esos viajes Impresionante Pero en qué año Fue el tratado De Tordesillas Yo dije en el siglo XV Pero exactamente ¿Quién lo sabe? Ah, el niño Que lo sabe todo ¿Quién lo sabe? Él sabe Con su enciclopedia Y nos dice Que el tratado De Tordesillas Entre España Y Portugal Se hizo en 1494 Ah, 1494 Claro 1494 De Colón Claro Como dijo el español Recién Colón había llegado Y ahora vamos todos O sea, que no habían pasado Dos años De la llegada de Colón A estas tierras Que ya se estaban repartiendo Las tierras Que ya pensaban Ir a conquistar Y acá tenemos Otra placa Con el mapa Donde ya América Está completa Donde vemos esta línea Este meridiano Que divide Y reparte El continente americano Entre la parte Que se iban a quedar Los portugueses Y la parte Que se iban a quedar Los españoles Lo que está en rojo Es el imperio portugués Lo que está en verde El imperio español Español Voy a decir algo Que los chicos y las chicas Ya lo vieron Porque también Con la nota Que acabo de hacer En el pasado Pero entonces Firmaron este acuerdo Antes de haber ido Al territorio Exactamente Que antes de ver Cómo era el territorio Ya acordaron Y dijeron Esto es acá para mí Y esto acá para mí Con las pocas exploraciones Que habían hecho Ya se habían repartido Y todavía no lo terminaban De conocer Y viendo ese mapa Y viendo ese mapa Que vimos recién También comprendemos Esto que vos hablabas De los idiomas Como la parte Que en ese mapa Figura casi todo Brasil Claro Se habla en portugués Y en los demás lugares Se habla en español En español O en castellano Y quieren que sigamos Viendo este video Que habíamos empezado a ver Porque tenemos más información Sobre los imperios europeos Del siglo XV Vamos a ver Pero también hay una ciudad clave Hoy es la capital De Turquía Estambul Pero en el siglo XV Se la conocía por otro nombre ¿No es cierto, profe? Claro Era la ciudad de Constantinopla Y algunos libros de historia Marcan allí El inicio de estas búsquedas De nuevas rutas y horizontes Por algo que sucedió En esa ciudad Que ya te lo voy a contar Pero antes Tenemos que aclarar Cómo vivían los pueblos En el siglo XV Y me refiero A que vivían separados Aislados unos de otros ¿Imaginan por qué? Sí, supongo que por la geografía Por los mares Por los desiertos Por la selva Por la cordillera Claro Las barreras naturales Pero las rutas comerciales Que establecieron Los europeos occidentales Permitieron ir conectando Integrando a estos pueblos Ahora sí te cuento Por qué Constantinopla Es una ciudad clave En esta historia Veámoslo en estos mapas Constantinopla funcionaba Como un puente Entre las rutas terrestres Que unían para el comercio A Europa con Asia Además Su puerto Era paso obligado En las rutas marítimas Entre el Mar Negro Y el Mediterráneo Pero a mediados Del siglo XV En 1453 El imperio turco De religión islámica Enemigo de los reinos cristianos Se apoderó De Constantinopla Y bloqueó Las rutas comerciales Entre Oriente Y Occidente ¿Qué hicieron ¿Qué hicieron entonces Los comerciantes Y navegantes europeos? Ellos tenían cada vez Mayor necesidad De mercancías Porque el comercio Estaba en continuo crecimiento Entonces Si no podían transitar Por Constantinopla Tenían que buscar Nuevos caminos Y esto los impulsó A explorar nuevas rutas Que los llevaran Hacia Oriente Pero ¿Por qué eran Tan importantes Para los europeos La sal o las especias? Supongo que no era Solo para cocinar Las usaban Para condimentar Los alimentos Sí También para fermentar Bebidas caseras Y para la medicina Pero tenían otro fin Fundamental Conservar los alimentos Hoy podríamos Conservar su carne Muy fácilmente En frigoríficos O heladeras Pero en aquel entonces ¿Cómo hacían Para mantenerla? Salarla O adobarla Condimentarla La pimienta Se producía En la India La canela Y la nuez moscada En Ceilán El jengibre En China Y la más preciada De las especias El clavo En las islas Molucas Otros productos Que alcanzaban Altos precios En Europa Venían por las mismas rutas La seda de China Tela de algodón Y esmeraldas De la India Rubíes del Tíbet Zafiros de Ceilán Y el ruibarbo Muy apreciado En la medicina De la China Claro O sea O sea Que los que propiciaron Este viaje Fueron los comerciantes Claro Como vimos hace tiempo ¿No? A Zimbad El marino Que viajaba Como vimos ayer A Marco Polo Claro Ellos fueron los que De alguna manera Desarrollaron Las rutas marítimas Claro Después Tenían aventuras Pero el impulso Era en general Tenía que ver Con el comercio ¿No? Esto de buscar Las mercancías Las especias Y lo de la sal Que no era solamente Para cerrar la comida O para alimentarla Sino para mantener Los alimentos ¿No? Conservarlos Y eso es súper interesante Porque es la manera Que uno conservaba Los alimentos En esa época Claro Que no había heladeras Y ahí vemos la importancia De buscar otras rutas Porque no era algo Que se podía prescindir Bueno No podemos comprar sal Era fundamental para ellos Bueno y ahora Nos vamos a ir al corte Pero nos vamos a ir al corte Caro se quedó Se la vi tomando Demasiados apuntes Viste uno toma notas También toma notas Y toma preguntas Escribe preguntas Y me pregunto ¿Cuán importante Tenés que creerte Que sos Para pensar Que podés dividir Al mundo? Ah Como se va a hacer Españoles Es verdad Y yo me quedo Preguntándome ¿Cómo habrán reaccionado Los pueblos originarios Cuando vieron Llegar a esta gente Tan distinta? Que buena pregunta Que buena pregunta Nos podemos quedar Y los chicos Se preguntan eso en casa A ver ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué impresión habrán tenido? Nos podemos quedar Preguntándonos esto Y pensándolo Mientras vamos al corte Nunca existió la posibilidad De conversar esto De decir Bueno Yo me quedo con esto Vos te quedas con esto Pero en realidad No elimino Encuentro algo Que es de otro Y me lo resuelvo Para cuidarnos a todos Y todas Desde la ANSES Lanzamos un sistema De atención virtual Para que puedas resolver Tus trámites por internet En forma rápida y fácil Sin que tengas que salir De tu casa Desde una computadora Tablet o celular Con conexión a internet Ingresá a la página De la ANSES ANSES.gov.ar Sección Atención virtual Y con tu clave De la seguridad social Podés realizar gestiones Y consultas De manera online Gestiones que se pueden realizar Vía web Asignaciones familiares Y desempleo Asignaciones por embarazo Prenatal y maternidad Desempleo Jubilaciones y pensiones Inicio Rehabilitación Y reclamos de impagos De una jubilación Y pensión Otras gestiones Apoderados Asesoramiento Sobre los trámites Más frecuentes Jubilación Pensión Asignación por hijo Y asignaciones familiares Entre otros Los trámites que realices Por la atención virtual Tienen la misma validez Que los presenciales Un operador Recibirá tu consulta Y si es necesario Te pedirá que subas Más datos A la plataforma De atención virtual Para resolverla Cuidarte Es cuidarnos Más not несколько De esa demanda Más not como Más not Más not Ñ Qué ¿Por qué No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Nico Blum! Nuestro propio de música Gracias pueblo, gracias por haber venido Gracias a vos por estar acá Un placer, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, acá estamos en las conquistas Los imperios, ahora estamos viendo Los imperios, los países Poderosos en el siglo XV Estaban hablando de Estambul, de Constantinopla En Estambul decía Napoleón que si el mundo tuviera Un solo estado Si hubiera una capital del mundo tendría que ser Estambul Por todo eso que converge En ese lugar Y la música que seguramente Acompañó a estos imperios, ¿no? Totalmente, sí, la música turca mezclada con la música griega ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Zambá! ¿Cómo están? ¡Hola! Pero hoy venimos a hablar de la música Anterior a la paloma Sería precolombina Precolombina Es un chiste, chicos Porque el colombino Vamos entonces a comenzar Escuchando algunos instrumentos Es así, por eso de los nuestros Por eso de los nuestros Vamos a conocer algunos instrumentos De las culturas prehispánicas A escuchar cómo sonaban Y después vamos a hacer un juego Con una canción ¿Les parece? Me encanta Me encanta Vamos entonces a ver A ver el sonido Y a escuchar los instrumentos Ahí tenemos la flauta doble Este es un instrumento Que se encuentra en muchas culturas De hecho estábamos hablando De la cultura griega Hace un ratito También está en la cultura griega Pero lo encontramos En las culturas prehispánicas Ven que tienen dos líneas melódicas Que se van haciendo Al contrario de la flauta Que conocemos habitualmente La flauta dulce Que ejecutamos en general En el colegio Esta se escucha doble Y tiene ese sonido Casi como de gaita dulce Se suena, ¿viste? Porque suenan esas Muy lindos Muy lindos Vamos con el próximo instrumento Próximo instrumento La ocarina Ocarina Esta es conocida Vos sabés que la ocarina Me olvidé de traerla Me olvidé de traerla Porque tiene la ocarina Yo también Y voy a traer una Pero la tenemos acá La podemos escuchar Es un instrumento muy antiguo Y a Europa en un momento llega Alrededor del 1853 En mitad del siglo XIX Lo llevan Y se hace muy popular Y después hay un Giuseppe Donati Que lo vuelve muy popular En 1853 Antes de 1853 Viaja a Europa ¿Sí? Perfecto ¿Se entendió lo que dije? ¿No? Porque me confundí Con el Perfecto La ocarina Es originaria Es prehispánica Y viajó a Europa Y después en 1853 Giuseppe la hace popular El próximo instrumento El huehuetl Este instrumento es increíble Es el tronco De un árbol Aguecado Huehuetl significa Anciano Y también venerable Son dos palabras Que están muy Relacionadas En los pueblos originarios Porque Porque respetan mucho A los ancianos Y los tienen como Símbolo de sabiduría En general Algo que nosotros Podríamos Tener en cuenta Podríamos adoptar Tal cual Exactamente Y no olvidar A nuestros ancianos Próximo instrumento Esto es increíble Chicos Y chicas Este instrumento Concéntrense Escuchen Es impresionante Se llama un huacos Los huacos silbadores Y hace el sonido De diversos animales De diversos Incluso de distintos animales En distintas situaciones Y lo interesante De este instrumento Que también Dicen que convergen Los cuatro elementos De la naturaleza En uno solo ¿Qué significa esto? Está hecho con arcilla O sea, la tierra Está hecho con agua Adentro Tiene el viento Digamos, el aire Que sopla Es lo que produce El sonido Y el fuego Es lo que cuece Esa arcilla Nico, y te pongo En un brete Si te digo Sabes De qué zona De qué Mesoamérica De Mesoamérica Es mesoamericano Es de la cultura Incaica Sobre todo Y hay Busquen huacos silbadores En Youtube Hay muchos videos Y son increíbles Los sonidos que producen Qué bueno Sí, te traslada A la naturaleza Tal cual Pero aparte El sonido Es prácticamente exacto Y funciona Porque tiene agua Dentro Entonces Lo que hace el agua Es nivelarse Con esa estructura Que tiene Y silba Como los pajaritos También Tal cual Exacto Bien ¿Tenemos alguno más? ¿Hay más? ¿Algún instrumento más? Sí El ayotl Ah ¿Y eso? Esto es un caparazón de tortuga Básicamente Tocado con cuernos de ciervo Se tocaba en rituales Y genera ese sonido Precisamente El caparazón de la tortuga Genera Al estar hueco Genera este sonido Que nosotros estamos escuchando Y era un instrumento muy popular Que se usaba Como bien saben En estas culturas Prehispánicas Y en pueblos originarios La música Está estrictamente vinculada A la práctica religiosa ¿Sí? Entonces La concepción musical Es absolutamente distinta A la que tenemos nosotros ¿Sí? ¿Vamos con el juego? Qué lindo Dale ¿Les gustó? Me encantó Me encantó Todos estos instrumentos Hay una canción Como dice Nico siempre Chicos, chicas A buscar Todo eso Aquello que le despertó Me interese Nico tira piedras al estanque Nosotros somos Somos el estanque A ver qué Exactamente Vamos a hacer Un juego ahora Porque ¿Vieron que dice el juego? Un juego con un vaso De la luna ¿Sí? ¿Por qué? No voy a olvidarlo No que camino por la calle Las manos así Después de hacerlo Camino me dicen Hacé otro juego con un vaso Hacé por favor Te lo pedimos Y yo dije Bueno, está bien Pero traje una lata Para que no sea exactamente igual La canción es la siguiente Se las voy a presentar Y después vamos a hacer el juego ¿Les parece? Es una canción muy cortita Que dice así Señora chichera Véndeme chichita Señora chichera Véndeme chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Huila palomita Esa es la canción Esa es la canción Original es un tinku Ahí la tenemos El tinku originalmente Era un rito ¿Sí? Que era una consagración A la Pachamama Que se En donde se batían a duelo Los pueblos Las comunidades Y brindaban ahí Para su Digamos Su lucha Para generar Una buena cosecha Después evolucionó Y tenemos El género De la danza folclórica Y la música Del tinku Bien ¿Cómo es este juego? Que les voy a mostrar Les voy a enseñar rápidamente Que es así Mirá Para pedir la chicha Que es un fermento del maíz Vamos a pedirlo así ¿No? Apoyo el vaso Y le digo Quiero una chicha ¿Sí? Entonces A ver ¿Cómo es? Vaso y golpe Quiero una chicha Exactamente Ahora El vaso por ahí Estaba un poco sucio Entonces le voy a sacar Lo que tenía Y lo voy a golpear Para que salga todo ¿Sí? Vamos de vuelta Lo tiro Y golpeo abajo Para que salga Todo su contenido Ya lo apoyo ahí Para que decante Todo su La cuestión Y cruzo esto Esto es por La momia Luchador sordomudo En el tesoro de la vela Perfecto Y ahora Que la momia Aparentemente le gusta Mucho bailar El acerejé ¿Lo conocen? Bien Acerejé Bien Entonces bailamos Impresionante Arreglamos el acerejé Y agarramos el vaso Y golpeamos de vuelta Pidiendo la chicha ¿Cómo es esto? Profe ¿Cómo es? Todo incluido A ver chicos y chicas Se encasan con los vasos Practicando A ver Entonces Pido la chicha Golpeo Saco Para que quede un poco sucio Lo bajo de vuelta Hago una situación De la momia Luchador sordomudo Al acerejé Le pido la chicha Y golpeo acá Bien La chicha Que es como decimos Una bebida de maíz Puede tener alcohol O no Vamos en este caso Vamos a bebirlas sin alcohol Por supuesto Sin alcohol Y porque no corresponde No corresponde Entonces ¿Cómo sería esto con la canción? Se los voy a mostrar Pero antes Les quiero enseñar Un pequeño ritmo Para que me acompañen Dale Es muy simple Es uno, dos, tres, cuatro Pero el cuatro Como tiene dos sílabas Lo vamos a percutir también ¿Cómo sería? Un, dos, tres, cuatro 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 Nos pueden acompañar Con este ritmo O con el juego del vaso Practicándolo Viendo este video Varias veces Las veces que sea necesario ¿Nos despedimos Con el juego completo? Pero por supuesto Vamos todavía Chicos y chicas A cantar con nosotros en casa Nos mandan el video Con el hashtag Pueblos originarios Y así después Aparecen el rapazo Y acá tenemos la letra Para que nos sigan todos y todas Desde casa Ahí abajo tenemos la letra Enquichua Así que es la canción original Popular de esta región de Bolivia Bien Los chicos que la saben Lo pueden cantar en los dos Chihuacu, chihuacu Sí, lo canta Inti Limani Pueden buscar Hay muchas versiones muy buenas De esta canción Vamos Música, maestro No despedimos entonces Con la señora Chichera Un, dos, tres, cuatro Un, dos Señora Chichera Vendeme Chichita Señora Chichera Vendeme Chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Huila Palomita Fuerte el aplauso Bien Podemos hacerlo otra vez Así los chicos y las chicas Nos siguen Dale, dale, dale Otra vez Otra vez Agarren chicos Latas, vasos Percusiones Percusiones ¿Estamos todos preparados? Estamos listos Estamos listos Bien Señora Chichera Vendeme Chichita Señora Chichera Vendeme Chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Huila Palomita Una más Señora Chichera Vendeme Chichita Señora Chichera Vendeme Chichita Si no tiene chicha Cualquiera cosita Señora Chichera Vendeme Chichita Está muy bueno lo de Nico Blum Y me quedé pensando Porque yo sigo anotando cosas Digo, ¿qué pensaron Los pueblos originarios Cuando murieron a los europeos Venir a sus tierras? Claro Eso es lo que preguntábamos antes Eso era lo que Pablo nos dijo Y nos quedamos pensando Y a raíz de esto Yo traje algo Porque digo No solo ellos Nos preguntamos ¿Qué habrán pensado Cuando vieron a los europeos Tan diferentes? Sino que todos Nos lo preguntamos Cuando vemos Todo el tiempo A alguien que es diferente A nosotros Sí, viste Alguna vez me pasó De ir a ver Un partido de básquet Y dije ¿Cómo pueden ser Todos tan altos? Tal cual Y me quedé asombrado Y tan ágiles Son muy altos Sí, por eso Por eso es algo Que en realidad Hay diferencias Que se ven más grandes Pero todos tenemos diferencias Y por eso les traje este cuento Que está en el cuadernillo Vamos a leer el fragmento Que está en el cuadernillo 7 De Seguimos Educando De cuarto y quinto Que es de Luis María Pesetti Que él lo escribió En el año 2003 Y que habla sobre esto Se llama Mamá Mamá ¿Por qué Nadie es como nosotros? Ah, qué pregunta Qué buena pregunta ¿Cómo esto? Viste que Todos nos la hacemos Y mamá y papá O los adultos nos dicen Bueno, ahora lo vamos a ver Pero Somos todos Y dice así El papá de Juan Es ingeniero en computación Pero heredó de su familia Un camión con el que hace mudanzas El papá de Raulito es negro Y su mamá blanca Los papás de Yushiro Son japoneses Pero nacieron en Perú El papá de Alberto Es alto y gordo El de Cristina Flaco y alto La mamá de Yair Es musulmana El papá de Teo Es católico Pero la mamá Dice que no cree en nada Los papás de Alberto Son mexicanos Pero están separados Aunque viven en la misma ciudad Los papás de Carolina No están separados Pero el papá Trabaja en una empresa Que está en otro país Solo está en casa Los fines de semana Y durante las vacaciones Y cada uno Ha preguntado alguna vez A su mamá ¿Por qué nadie es como nosotros? Vieron Este cuento Es hermoso Lo pueden buscar Y justamente Habla de esto De las diferencias ¿Quién dice que algo es Una forma de vivir Es la correcta Y no otra? ¿No? El otro día Cuando hablábamos De la belleza De los estándares De belleza Nos preguntamos ¿Quién dice que una cosa es linda Y una cosa es fea? Esto es lo mismo ¿Quién dice que forma de vivir Está bien Es correcta? Estos instrumentos Que conocimos hoy Que estaban en nuestro territorio Antes de la llegada De los españoles Que justamente Algunos llegaron a España Porque eran maravillosos Y quizás muchos No los conocíamos Porque tomamos la cultura Nos impusieron un poco La cultura De los pueblos Que nos conquistaron Pero es interesante Y tal cual Nadie dice Que está bien Está mal Es un enriquecimiento En realidad Que podemos tomar De lo que es diferente De los demás Aparte cuando uno dice nosotros Es porque hay un ellos Tal cual Un ellos Pero ese nosotros y ellos Somos la diversidad Que componemos la sociedad Claro Y uno con el pasar del tiempo Y habiendo estudiado Esto que pasó Decíamos que los aztecas Y los indias Y los incas Si bien conquistaban También por la fuerza Y la violencia Dejaron que la cultura Originaria Siguiera estando Los españoles En este caso Decidieron otra cosa Y arrasaron Y ahí se perdió Esto que dice Caro De la diversidad No convivió No quería que conviva La diversidad Y ahí hay algo interesante Antes hablamos de los idiomas Y vimos que los idiomas También en esta colonización Nosotros incorporamos Los idiomas De los pueblos Que nos conquistaron Pero sin embargo Hay culturas Hay pueblos Que lucharon Y trataron de resistirse A este colonialismo De los españoles Y por eso tratan Hoy en día De mantener Su propia lengua Por eso son bilingües Están los que Los que siguen hablando En quechua Los que siguen hablando En aymara En guaraní A pesar de que también Hablan el castellano Si, ir más lejos Los hermanos bolivianos Tienen en su constitución Un montón de idiomas No voy a decir números Pero no me lo acuerdo Pero un montón de idiomas Aprobados como lenguajes Originarios de ellos Como lengua local Tal cual Así que ahí hay algún rescate De la cultura propia Si, la pregunta Que Ya sabemos que Hoy Hoy Sigue habiendo imperios Sigue habiendo imperios Que buena pregunta Es una muy buena pregunta Y nosotros tenemos Una placa acá Que es de alrededor Del año 1920 Hace ya 100 años ¿No? Donde vemos Por ejemplo El imperio británico Ven que se ve En este planisferio Todas las zonas Que están pintadas De azul En este caso Corresponden Al imperio británico Y fíjense Que hace Nada más que 100 años Y cerca de nuestro territorio Ahí en el sur 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 Cerca de Argentina Están las Islas Malvinas ¿No? Y así como muchos otros territorios Que en ese momento Formaban parte del imperio británico O sea que sigue habiendo Diferentes formas De colonialismo Hoy en día Estos países Que gobiernan O controlan Territorios Que en realidad Son lejanos A su país Pero que siguen Imponiendo ¿No? Su cultura Gobernando Tomando decisiones Sí, de hecho En las colonias Se vota al presidente Claro Del país Colonizador Sí, están las guayanas francesas ¿No? O las guayanas francesas Que están ahí al norte De Brasil De Brasil Que también ¿No? Hay un montón Hay un montón de cosas Yo me imagino Porque ya lo estamos palpando Que este tema va a seguir Se viene el 12 de octubre Va a seguir Va a seguir La semana que viene Vamos a seguir con este tema Todas las preguntas Todas las cuestiones Todos los temas Que ustedes chicos y chicas Tengan ganas De que nosotros Podamos desarrollar O que ustedes Conozcan Que nosotros nos decimos Por favor Mándennoslo A hashtag Pueblos originarios Así nosotros tenemos La semana que viene Para seguir desarrollando este tema Totalmente Totalmente Bueno Y ahora ¿Y alguien estuvo mirando? A ver Línea investida Tenemos ahí ¿Cuál es el resultado? Porque vimos ¿Cómo se llamaba Esta embarcación? A ver con la imagen A ver ¿Se llamaba Belín? A no, 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 no ¿Barcotín? A no, 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 no ¿Vilerón? A no, 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 no ¿Cómo se llamaba? Y la respuesta es ¡Bergantín! ¡Bergantín! Eso yo ya lo sabía Ah, bueno Claro Vos lo sabías Pero algunos que no Ahora ya lo sabemos todos ¿No es cierto? Y los chicos y las chicas también ¿Y podemos ver Todo lo que hicimos esta semana? Uf Te veo emocionante Hoy el repaso No sería un repaso Sería un repasador Yo digo que es un recontrapaso Re que te contrapaso Y vamos a comenzar Y vamos a iniciar entonces Con este repaso Que la pregunta de la semana Fue ¿Qué es un imperio? Y empezamos preguntándonos ¿Qué quiere decir conquistar? Y dijimos que conquistar Significa conseguir el control De un territorio Y sus pobladores Por lo general Obtenerlo por medio de la fuerza Y también aprendimos Que la formación de un imperio Supone conquistas Que no todos los imperios Ni todas las conquistas Son iguales Y escucho los ruidos De las cámaras fotográficas De los celulares Sacando fotos a estas placas Y a ver la placa que sigue Que nos dice ¿Por qué después Estuvimos viendo? A ver si recuerdan Amigos y amigas ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿Por qué los incas Eran un imperio? Y dijimos que el pueblo Que habitaba Perdón El valle de Cusco Se fue exparciendo Y se formó El Tahuantinsuyu Y también aprendimos Que el imperio Llegó a controlar A 10 millones de personas Que los pueblos Se podían incorporar A través de la diplomacia O de la guerra Bueno y también vimos Otro día Vimos Que la pregunta del día fue ¿Por qué los aztecas Eran un imperio? Y la respuesta es Después de fundar Tenochtitlán Los aztecas lograron Expandirse por todo El valle de México Haciendo alianzas Y guerras Con distintas ciudades También aprendimos El imperio Llegó a controlar A 300 ciudades Y al otro día vimos ¿Por qué los aztecas Eran un imperio? Y dijimos En Tenochtitlán Vivían más de 200 mil personas Y también aprendimos Que las ciudades Dominadas por los aztecas Debían pagar tributos Y entregar hombres Para construir templos Para hacer otros trabajos O para ser sacrificados A los dioses aztecas Perfecto ¿Y? Y ayer Ayer vimos ¿Qué tienen que ver Los mapas Con los imperios? Y dijimos Que los imperios Se extienden En el territorio Y lo van Representando A medida que lo conquistan También aprendimos Que la cartografía No es una copia fiel De la realidad Sino una representación En la que el cartógrafo Selecciona Qué incluye Y qué no El desarrollo De la cartografía Favoreció La conquista de América Esta a su vez Impulsó El desarrollo De la cartografía Y hoy Lara ¿Qué vimos? Pablo ¿Qué vimos? Pregunta del día es ¿Cuáles eran Los imperios europeos En el siglo XV? Y la respuesta es España y Portugal Y también aprendimos Los viajes eran Para comerciar Y conocer el mundo España y Portugal Comenzaron las luchas Por la dominación Control Y el saqueo Del territorio Qué bárbaro Cuántas cosas ¿Cuántas fotos sacaste? Pablo ¿Cuántas fotos sacaste Del repaso? Seis Una por cada uno De los días Perfecto Me encanta No, no Fueron cinco días Perdón Pero que claro Que había un día Que fue doble No, ¿sabés por qué? Porque le sacaste La foto albergantina No, ¿sabés lo que pasa? Estoy con el chatbot Y se metieron ayer Chicos y chicas A jugar en el chatbot Anoten 11, 32, 75, 21, 39 Y hacen Es un juego Sí, es un juego Un juego de conocimiento Pero vas contestando Cinco preguntas Pero hay alguien Que nos puede explicar mejor Cómo es este chatbot ¿Mejor que vos y yo? No te lo puedo creer A ver Sí, a ver Tenemos una gran noticia Nos alegra saber Que ahora también Podemos acompañarte Para que sigas aprendiendo Pero a través De nuestro WhatsApp Anota bien El siguiente número 11, 32, 75, 21, 39 Si estás en la ciudad De Buenos Aires Y 011, 32, 75, 21, 39 Si estás en otra provincia Te invitamos a compartir Con nosotros Todo lo que aprendiste hoy Sobre los contenidos Que vimos en la clase del día Y así responder cualquier duda Después de cada programa Chateá con nuestro bot Y contestá las preguntas Contarás con pistas Para llegar a la respuesta ¿Te animás? No te olvides El teléfono es 11, 32, 75, 21, 39 Si estás en la ciudad De Buenos Aires Y 011, 32, 75, 21, 39 Si estás en otra provincia ¿Ya lo agendaste? Escribinos Seguimos educando Hoy es viernes Pero la semana que viene Seguimos, seguimos, seguimos Con el hashtag Pueblos Originarios Así que sigan mandándonos Sus cosas de ahí En los instrumentos Exactamente Si alguno tiene Tienes una ocarina Una flauta doble Puede mandar la foto Con los originarios Me encantas Un video con el sonido Que hacen sonar Esos instrumentos Y como decía Pablo Todas las preguntas Las cosas que nos quieran comentar Cosas que saben Y que nombramos Cosas que se acuerdan Bueno chicos y chicas Maestros y maestras Que tengan un buen fin de semana Descansen lo más que puedan Y diviértanse Lo más que nos permita Este momento Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Hasta el lunes Se llama José Le dice Samba Nació en Formosa Y le gusta el chipá Me aburro, me aburro Me aburro, me aburro Ya me aburro Y viajo en tiempo La excursión va a comenzar Samba, samba, samba Samba, samba